Los huevos de tu gato Bueno chavales, que tal, estáis, estáis bien, espero A ver, en el vídeo de hoy En el vídeo de hoy traigo otro tutorial sarcástico Como los que hacía en aquellos tiempos Y en el de hoy voy a hacer un huerto, vale Voy a hacer un huerto, pero primero Esto está aquí, pero primero vamos a ver Bueno, sí, sí tengo semilla Genial, 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 genial Vamos a coger el cubo Y tendremos que hacer una azada Porque parece que no tengo, pero Eh, 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 tengo madera, no tengo madera Vale, le, 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 le Tengo que coger madera, madera o piedra mejor Vamos a coger piedra Y vamos a ver dónde vamos a hacer el huerto Voy a ir cerca de casa, obviamente He cogido tres, pero bueno, o sea, te quedan dos Vale, la mesa carácter está aquí Eh, 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 ¿dónde está el palo? Aquí, chan, 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 chan Ok, ya tenemos la azada Ya tenemos la azada, la cara Vale, pues, ¿dónde lo vamos a hacer, chicos? Necesitamos agua primero Necesitamos agua, sí, 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 sí ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Aquí hay agua, aquí hay agua Vamos a coger el agua, vale, ya tenemos agua Eh, 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 ok Vale, ¿dónde vamos a hacer el huerto, chavalos? Pues mira Yo creo que un muy buen sitio Es aprovechar esto y hacer como una especie de invernadero, ¿vale? Una especie de invernadero, ¿vale? O sea que ahora alrededor Vamos así alrededor De esta mierda Y plantamos alrededor, ¿vale? Por ahora, pues esto Vale, vamos a plantar las zonas más fértiles Que son las más oscuritas Y aquí estamos Vamos a plantarlo por todos lados No tenemos polvo de huesos, voy a ver Voy a ver si tengo polvo de huesos Y... no tengo Genial 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 Bueno, pues si no tengo polvo de huesos El vídeo se acaba aquí, ¿vale? ¿Qué tal? O sea, aquí tenéis un tutorial muy complicado de hacer O sea, un huerto en Minecraft, ¿sale? ¿Sabes? Hacer un huerto en Minecraft es Una cosa muy difícil, ¿vale? O sea que me lo he currado Me lo he currado Y bueno, chavales Pues si queréis que siga retomando la serie de... Tutoriales sarcásticos Pues ponedlo en los comentarios Y ponedme en algún comentario Que queréis que haga en la siguiente... En el siguiente... Vídeo de tutoriales sarcásticos, ¿vale? Así que nada Vamos a quitarnos el gorro Bueno, vamos a la madura en sí Porque si no, no sé No me puedo apreciar bien Y... bueno Vamos a despedirnos aquí Con nuestro huertecito Y... Aquí va a ser la miniatura ¿Sabes lo que? ¿Dónde está? Vale, bueno Aquí la miniatura Y nada Un saludo a todos Y... Adiós ¡Gracias!